de 11 años que fue asesinado por su amigo otro niño de 10 años en el municipio de La Perla, en la zona montañosa de Veracruz, luego de haber perdido en un juego de maquinitas. Ayer le contaba el caso, estaban jugando maquinitas, uno le gana al otro, el que pierde va por una pistola a la casa, a la pistola de su padre, va a su casa, regresa al local, mata al niño. Hoy los familiares de la víctima, a quien sepultaron ayer, iniciaron la búsqueda de la familia del niño que disparó contra Samuel, porque huyeron después de los hechos. Los padres, Maximiliano Flores y su esposa Carmen, junto con sus hijos de 10 y 12 años de edad. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que hay avances en la investigación y aclaró que el hecho de que los padres del menor agresor hayan escapado, no significa que vayan a evadir la justicia. La fiscalía tomó cartas en el asunto, porque se trata de un homicidio, hay un avance, plena identificación de la responsabilidad y de las responsabilidades. Cuando alguien comete un ilícito, pues lo que hace es huir, pero eso ha pasado en otras ocasiones y se ha dado con los responsables.